¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de este libro? Gracias. Pues Mariana, como siempre has estado por acá en Chiapas y trabajando ahora un poco a distancia, pero en la continuidad de un esfuerzo de estudio, de reflexión, de investigación, nos gustaría mucho que nos contaras cómo fue que llegaron a construir este libro en muchos aspectos, cómo se acercaron a las comunidades, cómo aprendieron de las comunidades y también qué preguntas les quedaron después de tanto esfuerzo. Muy bien, pues voy a empezar narrando un poco la historia del libro, porque salió en el 2011, pero lo empezamos a mediados del 2005 como proyecto. Entonces, para los que se acuerdan, en el 2005 hubo una alerta roja por parte de la EZ y en ese momento yo estaba viviendo en San Cristóbal, también estaban muchos de los 15 autores del libro. Estábamos aquí, no todos son académicos, en mi caso yo ahora sí soy investigadora de un centro de investigaciones, pero en ese momento yo era estudiante, pero también llevaba antes de ser estudiante de posgrado, llevaba muchos años trabajando en las comunidades. Y también otras personas que daban talleres de educación popular, que están apoyando, que estábamos apoyando y que estamos apoyando de distintas maneras todo el proceso de los municipios autónomos. Y durante muchos años, no fue como un proceso muy breve. Entonces, de repente surge la alerta roja y nos quedamos sin trabajo, nos quedamos aquí en San Cristóbal sin poder ir a las comunidades. Y en vez de sentir un parálisis de que no podíamos hacer nada, más bien lo tomamos como una oportunidad, ¿no? Entendiendo que el silencio también es eso. El silencio es una oportunidad de reflexión para ir pensando qué es lo que viene. Y en ese momento y unos meses después se anuncia otra etapa del zapatismo, que era la otra campaña. Entonces decidimos llenar de contenido ese silencio, de una reflexión con una pregunta muy básica. Si estamos iniciando una nueva etapa en ese entonces, ¿no? Si estábamos iniciando una nueva etapa del zapatismo, entonces el punto de partida era reflexionar de lo que se había vivido en las etapas anteriores para recuperar ciertos aprendizajes que para nosotros, siendo mestizos de centros urbanos o de otros países, que consideramos, creo, importantes para generar otros diálogos con otras personas, pensando que la otra campaña era justo llevar las propuestas de los municipios autónomos y la lucha zapatista a otras regiones de la República, ¿no? En una nueva etapa, porque ya se había iniciado. Entonces fue un poco con esa pregunta que regresamos al trabajo que habíamos estado haciendo en esos años en los municipios autónomos y con el apoyo de don Andrés Obri le fuimos dando contenido a los ejes y los aprendizajes, aportaciones, lecciones, desafíos, que a nuestro juicio, entendiendo que a fin y al cabo es una interpretación nuestra, pero a nuestro juicio era un elemento que queríamos aportar para un diálogo más allá de los municipios. En realidad, al estudiar el libro, se siente que hay algo muy profundo, pero mi pregunta es, ¿cómo las ciencias sociales pueden ayudar a acercarse a la realidad? Y también, ¿cuáles son sus límites? Y quizás otra pregunta adicional es, ¿cuáles son las condiciones para lograr acercarse de una manera, diríamos, vital con los procesos de las comunidades? Y es que para nosotros eso sí fue una pregunta central que estuvimos reflexionando y debatiendo todo ese tiempo, que llegó incluso a este encuentro en CIDESI, donde estuviste participando, con gente de los gobiernos autónomos para debatir el contenido de los artículos. En ese momento, en el 2005 o 2006, empezaron a publicarse libros sobre los municipios autónomos, que se escondían detrás de una aparente neutralidad de las ciencias sociales, y a nuestro juicio se habían hecho con poca ética, sin permiso de las comunidades, sin consentimiento, sin principios básicos de la investigación, para empezar. Pero también presentaban resultados de las investigaciones desde una postura muy clásica del positivismo, de las ciencias sociales, de que el investigador está observando casi como si fuera un águila ahí en el cielo, que tiene la posibilidad de observar todo de una manera completa y hacer un juicio, ¿no? analítico de un proceso. Y el libro también tiene como un propósito justo cuestionar ese tipo de producción de conocimiento, por dos razones. Primero, porque consideramos que es imposible que nadie tiene una postura neutral, ¿no? Y ahí, o sea, todo conocimiento está situado en el cuerpo, lo que podemos ver desde el ángulo, como el parámetro y los límites de nuestra vista. Primero, entonces, hay que ser explícitos con lo que estamos viviendo y ser explícitos con nuestra postura política. En ese sentido, este libro tiene un planteamiento de que todos apoyamos a los municipios y las comunidades nos dieron permiso para hacer estas investigaciones. y en segundo, que las ciencias sociales tienen un legado neocolonial en el sentido de que van a los pueblos, sobre todo a la antropología, que es lo que yo soy antropóloga, y nace de una historia colonial donde se trata de extraer el conocimiento del otro, procesarlo, sistematizarlo y convertirlo en algo que tiene valor. Pero el producto básico, la materia prima, por decirlo así, no tiene valor, ¿no? Entonces, la idea era justo romper con esas dos cosas, con ese supuesto erróneo de una aparente neutralidad del investigador o la investigadora, y también un reconocimiento que las ciencias sociales vienen de ese legado colonial y por lo tanto hay que romper ese tipo de paradigma, si nuestro planteamiento consiste en hacer investigación que aporta a una lucha de transformación social. Y en este proceso de las rupturas con la ciencia colonial, ¿cuáles serían como algunos pasos ya dados que sería importante reconocer, inclusive en el libro? Yo creo, bueno, uno es eso, que hubo un planteamiento. Yo creo que el libro tiene, es, nace de investigaciones comprometidas, le falta un poco en investigaciones colaborativas, ¿no? En el sentido de que no todos lo hicimos así de esa manera, definiendo las preguntas con la gente de las comunidades, haciendo una investigación coparticipativa y también debatiendo los resultados. No todo fue así. Pero yo creo que unos planteamientos fundamentales fueron justo entender cómo los mismos compañeros y compañeras de los municipios autónomos nos estaban cuestionando y estaban marcando las pautas de cómo se debe hacer investigación, ¿no? Y estaban también al mismo tiempo ofreciendo ciertas metodologías novedosas de cómo hacer una investigación que si bien no es descolonizante en su totalidad, siempre encaminado hacia otro tipo de horizonte. Y ahí tenía mucho que ver con la manera en que la gente, las investigaciones, no todos, porque cada quien hizo su investigación a su manera, con el principio básico de que todo el mundo recibió permiso. Pero en la mayoría de los casos, las investigaciones se tenían que debatir en las asambleas de cada comunidad. La gente elugía al método, si querían que fuera una entrevista individual o colectiva. Había un tipo de diálogo un ir y venir con las autoridades, con el Consejo Autónomo de los diferentes municipios. Y en ese sentido fue cuestionar. Y para mí algo que es fundamental es reconocer si el mandar obedeciendo es una aportación fundamental del zapatismo a la filosofía política y al quehacer político de los de abajo, que esa manera de una democracia radical también incluye cómo se toman decisiones sobre la información y cómo se toman decisiones sobre cómo se produce conocimiento. Y en ese sentido, que cualquier lucha de justicia social no puede ir desvinculado de una lucha por la justicia, del conocimiento a la justicia comunitiva. Un poco como dice Guaventura de Sousa Santos. Entonces yo creo que eso fue una aportación fundamental de las bases de apoyo. Y otro evento que a mí me parece que fue muy rico fue este tipo de seminario que hicimos en el CIDESI en el 2007, donde estuviste, donde llegaron los miembros de algunas comisiones y de algunos consejos autónomos con los autores, con nuestros asesores. que llegó Don Pablo, González Casanova, Mercedes Olivera, y tú estuviste ahí, Elsie Rockwell. Y los autores presentaron los argumentos del contenido de sus artículos para generar un debate y un diálogo, pensando en, como bien dijo Elsie Rockwell en ese momento que a mí me parece, se me quedó muy grabado, que el conocimiento no existe en un libro ni en personas. O sea, no es que todo el resultado de la investigación está aquí plasmada como si eso ya fuera un objeto, sino más bien que un libro y el conocimiento existe entre personas y en ese sentido un libro puede ser un puente para un diálogo, para seguir con los diálogos, con las reflexiones críticas y llevarlo al presente. Y ahí yo creo que si alguien nos fuera a preguntar qué esperamos de vivir en este momento, es un poco eso. Es, estamos en una etapa que hace siete años jamás nos hubiéramos, bueno, por lo menos yo no me imaginé que México estuviera viviendo el nivel de violencia, esta maquinaria de la muerte como la estamos viviendo ahora. Y entonces yo creo que la pregunta fundamental es de nuestras interpretaciones de lo que son aportaciones fundamentales de los compañeros y las compañeras bases de apoyo que nos sirven como guía, como referentes para ir reconstruyendo este tejido social en el país, para ir resistiendo, no solamente contra el Estado, sino contra esta muerte y esta maquinaria que nos quiere quitar esta capacidad de vivir en colectivo y como individuos en colectivo. Pues quizás para ir terminando este momento sería interesante que nos dijeras cómo le ves el futuro del libro, el futuro, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde va a ir caminando? Porque tiene que caminar. Tiene que caminar. Pues, a ver, un poco eso. Ahora ha sido muy bonito poder presentarlo en diferentes lugares, sobre todo en las universidades con alumnos de la licenciatura, porque ellos tenían cuatro, cinco años a la hora del levantamiento. Entonces, para ellos esto es historia de su papá. Y lo que les está tocando vivir ahora es más bien el movimiento por la paz de Cecilia, qué hacer ahorita con los casos de feminicidio, con desapariciones. ¿Presenté en la UACM ahí en Estapalapa? Es una pregunta, ¿verdad? Al final, aquí nos hemos tenido que cambiar de lugar. Sí. Y es como que, ¿cuál es el futuro de que le ves al libro que quisieras que tuviera este libro? Y entonces lo que empecé a decir antes de la interrupción de la lluvia, fue que ha sido muy bonito presentar este libro en las universidades, pero en todo con los alumnos de la licenciatura, de la UAM, de la UNAM, de la ENA, de la UPN. Me tocó en la UACM, en Estapalapa, y ahora lo vamos a presentar en la UNACH. Ha pasado mañana el miércoles, 16 de mayo. Y a mí, para mí, estoy pensando en la presentación ahí en Estapalapa, en la UACM, que fue con algunos de licenciatura que tenían 4 o 5 años cuando fue levantamiento o menos. Para ellos fue algo de historia. Y para ellos la lucha en este momento tiene que ver, en el caso de los barrios de la Ciudad de México, con la violencia cotidiana que estamos viviendo. Tiene que ver con el apoyo al movimiento de Javier Sicilia, en el apoyo a las víctimas de estos asesinatos, de feminicidios, de desapariciones. Eso es la etapa política. Y al mismo tiempo hay un parálisis político, colectivo, porque ¿qué haces frente a eso? Sobre todo cuando son chavos, jóvenes, de los barrios que tienen que estar enfrentando a eso, e incluso en el trayecto de su casa, al campus universitario. Entonces, para mí fue bien interesante, y yo lo pondría como una expectativa. Es justo generar ese diálogo, no como una nostalgia de, mira, eso es lo que vivimos antes de esta nueva etapa de la UACM, sino más bien, de qué manera, la única manera que podemos encontrar salidas a este laberinto tan oscuro en el que nos estamos inmersos, es referentes de pautas, de ejemplos, de prácticas cotidianas. Tampoco tiene que ser como la gran revolución, sino en lo cotidiano, como ha sido la experiencia de los compañeros y las compañeras bases de apoyo, en el día a día, cómo se pueden construir alternativas que nacen de procesos colectivos y que tienen como fin y como proceso ir constituyendo y fortaleciendo este tejido social, porque lo vemos como, yo lo veo por lo menos como una de las únicas alternativas para salir de esta situación de violencia. Entonces, la idea es justo eso, que sea un diálogo para ir aprendiendo y sin olvidarnos que no es imposible, ¿no? Que esa posibilidad ha existido en el país, sigue existiendo en el país y es un imaginario que no podemos dejarlo de ir, sino más bien lo tenemos que seguir alimentando. Pues, muchas gracias, Mariana, y esperamos que este libro, pues sí tenga un futuro muy grande y que nos sirva para seguir construyendo caminos de liberación entre todas y todos. Gracias.